Calma, mansa, serena, tranquila es la voz de mi Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila es la voz que me llama en su amor. Debo atender a esa voz tan amable y así responder al llamado incansable. Pues calma, mansa, serena, tranquila es la voz del querido Jesús. Y esa voz no estará en fuertes vientos Ni en terremotos o en un fuego intenso Más en la suave brisa susurrar Yo sé que allí la voz de Dios está Calma, mansa, serena, tranquila es la voz de mi Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila es la voz que me llama en su amor. Debo atender a esa voz tan amable y así responder al llamado incansable. Pues calma, mansa, serena, tranquila es la voz del querido Jesús. Salma, mansa, serena, tranquila, te Gracias.